Temo haberme quedado sin palabras Creo haberte dicho lo importante Con mis uñas Todo lo viste en el espejo En la falda que levantaba Todo lo viste en el espejo Sobre la mesa donde me atrastabas Quédate aún conmigo Quiero verte la cara Quiero verte la cara De la mañana De la mañana De la mañana De la mañana Todo lo viste en el espejo En la falda te levantaba Todo lo viste en el espejo Sobre la mesa donde me atrastabas Todo lo viste, todo lo viste Todo lo viste, todo lo viste En el espejo